Industrias veganas, compañía por acciones, presenta la tertulia Indubeca. Este es el jamón cocido. Este es el salami super especial, el de Mayita. Esta es la sabrosa tocineta. Jamón cocido en rebanadas. Las salchichas. Todos son productos Indubeca, fabricados con la mejor calidad por Pedro A. Rivera en La Vega. Un orgullo a la República Dominicana y como siempre en la tertulia, con el aplauso de ustedes, ¡Ya Veneno! Como siempre en su San Jan. Distribudores exclusivos Garrido Puello Seporá, en la autopista Duarte, kilómetro 7 y medio. ¡Qué bonita es San Jan! ¡San Jan! Bueno, a sus órdenes. Puedo prestársela en cualquier momento. Vamos a ver. Donde quiera una hora a San Jan. Puedo prestarla, no regalarla. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Bien? Estoy ready para pelear esta noche. Sí, va a formar pareja con maravilla, ¿eh? Bueno, yo quiero saludar al mayor general retirado, Juan Tomás Reyes Évora, que sábado tras sábado está en sintonía con este programa Lucha Libre Internacional por Televisión, y también a José del Carmen, que se cuenta por aquí con nosotros también. Un saludo muy importante. Vaya. Vamos a llamar más tarde. Sí. Un saludo a Iris Santos Matos, que se recupere pronto de su enfermedad de parte, Fidel López Valdés. Vaya, Fidel. Don Pedro, mire lo que recibí aquí. Por favor, un coso. ¿Eh? Ahí. Ya hasta las cartas, don Pedro, que llegan a esta tertulia, vienen con el sello. Qué bien. Muy bien. De parte, vamos a saludar aquí a las personas que nos mandan esta cartita. Porque desde la vega está la frontera, los productos. Imperan, en tu vega imperan. Sí. Luisito el fotógrafo, es esto, en Villamella. Ah, de Villamella. Siempre, Luisito. Un saludo a ti y a todos por allá. Muy bien. Bien, quiero decirle algo a mi niña Paola, que está en el mini campamento de Doña Julieta Huet. Tiene que examinarte, Paola, el próximo lunes. Y tu tía Teresa te va a ir a buscar, así que ya tú sabes. Bueno, la obra de teatro, El Fantasmito, de la compañía de teatro Los Comediantes, dirigida por Danilo Taveras, se presentará en la sala principal del Teatro Nacional, del 11 al 14 de agosto. Un saludo a mi primo, José Sánchez. Ya, en la historia, en la tertulia. Bueno, eso lo tengo aquí, míralo cómo está. Sí, vaya. Un poquito de silencio, por favor. Sí. Porque vamos ahora a algo muy importante. Un día como hoy, en el año 1843, Juan Pablo Duarte permanece refugiado en casa de Pedro Cote, en espera de que sus amigos contraten un buque para abandonar el país. Mientras tanto, continúan las medidas represivas por parte del gobierno haitiano. Juan Pablo Duarte. Vaya. El hombre más grande que ha dado este país. Tenemos unas gráficas del periódico El Día, de Santiago de los Caballeros. Una gráfica que tenemos, que hemos querido traer, porque nos llamó mucho la atención, Jack. Sí, muy bien. Algo muy bonito. Sí. Ahí están, dice, el diario de Santiago y del Cibao. Sí. El Día publicó esta foto donde vemos a estos dos niños, Isaac y Nelson, donde se enteran de los resultados de la lucha en las gráficas que publica ese prestigioso diario. La foto fue tomada por Tony Núñez, reportero gráfico del periódico. Vaya. Feliz Acosta Núñez y Hugo López Morrobel. Hugo López Morrobel. Y hay otro muchacho ahí, bien simpático. Está bien, muy bien. Sí. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida al bingo. Sí. Ya lo encontré. Ya lo encontré, el bingo. Caramelo bingo. Sí, vamos a entregar a los niños ahorita. Ok. Muy bien. Sí. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, vamos. Indueca, fenómeno. San Jan, repuesto. Todos los repuestos de San Jan están aquí también. Harina del Negrito. La harina que nos dieron cuando pequeño. Y la harina que seguimos consumiendo, Tamares. Después de adulto. O sea que sin ti no puedo hacer yo este anuncio. Ah, qué bien. Autobrillante Búfalo. No hace nada con estar bien vestido si sus zapatos no están bien lustrados con autobrillante Búfalo. Y a mamá, ¿te cargaron uno blanco? Ahí los tijenes. Sílvase usted mismo, eh. Y a mamá que los productos del hogar también tienen un nombre, Búfalo. Muy bien. Casa Amarilla. La que más barato vende y mayor calidad en todo el país. ¿Cuánta gente en esa Casa Amarilla, señores? Nosotros tuvimos el pasado sábado allá y fue una cosa tremenda. Unos especiales. Me traje seis cortes para pantalones. ¿Qué te parece? Casa Amarilla en La Vega, señores. Un especial tremendo. Y miren lo que tengo en la Casa Amarilla. Y amarillo, eh. ¿Eh? Sí. Qué bien. Sí. Próximo sábado, ¿dónde estaremos? En Santiago de los Caballeros. Todos los sábados del mes de agosto estaremos en Santiago con la lucha libre. ¿Y dónde estaremos esta noche? En San Pedro de Macorísa. Fantástico. Vamos con los niños, entonces. Aquí hay unos niñitos. Vamos a ver. Vamos a entregarle a esta niñita. ¿Cómo se llama? Vamos a ver cómo se llama. ¿Cómo? ¿Cómo? Anabel. Anabel. Muy bien. Te vamos a entregar un paquete completo de los caramelos bingo. Y te vamos a entregar también unas sabrosas salchichas. ¿Qué te parece? Muy bien. Y por aquí tenemos un niñito. ¿Cómo te llamas tú, niñito? Carlos Miguel. Carlos Miguel. Un fuerte mar, un brazo de poder en cada cucharada. Y vamos a entregarte, como todo el hermanito de tu hermanita, naturalmente. Vamos a entregarte también para que llene la postalita. Muy bien. Otra niñita. Aquí tenemos a Rayanara que le vamos a entregar también un paquete. Y te vamos a entregar también de los álbumes. Muy bien. Un par de cartones. Por aquí tiene autobrillante búfalo. ¿Eh? Muy bien. ¿Dónde está la...? Ajá, también tú quieres de esto, ¿verdad? Para llenarlo del bingo. Bingo. Muy bien. Muy bien. Encantado, mi amorcito. Una niñita por aquí. Muy bonita también. ¿Cuál es tu nombre? Olga María. Olga María. Vamos a entregarte la sabrosa salchicha en tu beca. Y vamos a entregar un salami por aquí, ven. Por favor. Sí, está bien. Mándamela, por favor. Mándamela. Muy bien. Dos niñitos por aquí. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman ustedes? De frente a la cámara. Dos mediladas. Moncho. Timar un brazo de poder en cada cucharada para cada uno. Muy bien. Ok. Comanche. Ven por aquí, Comanche. Que te voy a entregar una de las T-Shell San Jan. Te voy a entregar. Muy bien. Vengan por aquí, vengan por aquí para entregarle a usted una San Jan y un salami en tu beca. Y un San Jan. Aquí hay un niñito. Vamos a entregar un Fortimal. Ah, un saludo importante. ¿Dónde es ese saludo? ¿Dónde es? Restauración y Loma de Cabrera. Mirá, aquí me mandaron esto de restauración y Loma de Cabrera. Un saludo a todos por allá. A todos los fanáticos. A todos los fanáticos. Muy bien. Vamos a la piquedera, por favor. Sí. Me van a excusar, el mismo lo van a guardar porque tengo lucha esta noche. Aquí está Manolito y Manolo. Aquí. Vaya. ¿Qué le dicen a los amigos que estamos? No. 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 Gracias.